Sin lugar a dudas, este es el mejor deck zombie de estos momentos. Nada de Shiranui, nada de Maikashi, no. Red Eye Zombie. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. El día de hoy tenemos muchas repeticiones, seguramente el video es muy largo, así que no voy a explicar tanto del deck. De todas maneras, en los duelos voy a estar explicando todo el combo. Más que nada, lo más importante es la habilidad zombie de ojos rojos reencarnado. Recuerden, esa es una habilidad de archivo, las que pueden tener todo el mundo, así que puedes jugar este deck con cualquier personaje. Y estas se consiguen en las misiones permanentes. Se van a la bolita de las misiones y en la última pestaña. Vale, no restringe a que solamente podamos invocar monstruos zombies de oscuridad. Pero también, lo que se puede hacer una vez por duelo, es mandar hasta dos monstruos de tipo zombie de nivel 6 o inferior de la mano al cementerio. Como dice hasta, puede ser uno o dos. Y colocamos un zombie reencarnado, la carta de magia, que nos va a permitir precisamente revivir un zombie desterrando otro zombie desde el deck. Y esta carta sale desde fuera del deck. Y también nos va a enviar desde nuestro extra deck al cementerio el señor dragón zombie de ojos rojos. Y bueno, no restringen que nada más podamos invocar monstruos de nivel 7 o superior desde el extra deck, siempre y cuando sean sincronías. Que no podemos invocarlos. Entonces, si podemos invocar links, si podemos invocar exits, básicamente esta restricción no es nada. Entonces, casi siempre el combo empieza con Shang-Chi. Es el que queremos tener en el cementerio. Por eso es que también llevamos el cráneo para poderla tirar en caso de no sacarla o el unizombie. En caso de así sacarla, la tiramos con la habilidad. Vale, con la carta de magia la vamos a revivir y esta puede volver a tirar otra carta al cementerio. Las tres cartas que es tener en el cementerio es, digo, aparte de esta, estas otras dos. Y algunas veces también a este güey, ya que este güey puede proteger. Una vez que haces esto y ya preparas el cementerio, podemos revivir al Red Ice desde el cementerio, desterrando a esta. Una vez que se destierra esta, se puede volver a revivir desterrando otro monstruo. Que siempre esterramos al Shinobi, de ahora en adelante, le voy a decir Ninja. Y al ser desterrado se vuelve a revivir. Entonces ya tendríamos tres monstruos. También ese se puede revivir bajándole el nivel en dos a un monstruo de nivel 6 o mayor. Y listo, de partir de ahí puedes hacer todos los combos, ya sea invocar 6, invocar 8 o invocar 10. Y bueno, los Syncros lo que hacen es, este puede revivir, es un efecto rápido, entonces podemos revivir a generalmente este güey. Este cuando es invocado de manera especial, podemos retirar del juego a un monstruo, ya sea del cementerio o del campo. Y también puede negar efectos si es que otro monstruo es invocado de modo especial desde el cementerio. Este se puede estar reviviendo cada vez que destruyen a un monstruo zombie. Y aparte nos permite tirar a otro monstruo zombie para reducir su nivel, dependiendo del nivel del monstruo que tiremos. Cada vez siempre tiramos al mezuki para que este se haga un nivel 2 y poder volver a hacer otro Syncro en todo caso. Y bueno, ya saben lo que hace el Solzar. Y en caso de ser necesario, también puedes hacer algunas otras invocaciones. La chupasangra, recuerden que robas una carta cuando se revive el primer monstruo zombie después de que fue invocado. Igual esta roba una carta, pero descarta. Entonces te puedes acomodar la mano en todo caso con el Shinobi. Y bueno, otras de las cartas importantes son el mezuki porque te está reviviendo. Y también el entierro de una dimensión distinta, ya que te recupera los mezukis para poder seguir reviviendo. Ya que no es una vez por turno. Entonces prácticamente es muy importante tener todas estas cartas. Yo creo que son las mejores que hay. Y las últimas dos pueden ser las staples que tú quieras. Pues bueno familia, esa fue la explicación rapidísima del deck. Ahora sí, los voy a dejar con las repeticiones. Tres personitas me mandaron tus repeticiones. Y la verdad es que eran muy buenas casi todas, así que fue muy difícil poder elegir. Pero bueno, ahora sí los dejo con ellas, que se diviertan. Vámonos a el primer duelo por parte de Luis Atem. Que le manda un saludo a Eric. Saluditos Eric. Tiene una racha de 10 con este deck. Y va a subir de rango también. La realidad son videojos rojos. No recuerdo contra qué es. Ah, contra un Tenji, claro. Vale, empieza el Tenji. Hace a su monje. Invoca al Mapura. Activa el efecto del otro para sacar el azul. Y se va directamente al Link 3. Activa la carta de campo. Invoca al Vishuddha. Y creo que va a dejar al Vishuddha ahí. Sí, parece que sí. Se aumenta los 2000 de vida gracias a la habilidad. Y listo. Empieza con el cráneo. Tira al payasito. Habilidad. Déjenme ponerle pausa para que vean qué se tiró al cementerio. Se tiró tanto el ninja como el Shangashi. Shangashi. Y ya se pone la carta de magia. Y aparte desde el extra deck se tira el Red Ice. Revive siempre a la Shangashi. Y tira una carta de Shangashi también. Proba dos cartas. Efecto tira a Gozuki. No, a Mezuki, perdón. Se derrío el payasito bajando el nivel del otro. Hace el primer sincro. Sincro 6. Se activa el efecto. Tira al otro wey de 8. Se cambia el monstruo. Aquí recuerden. Al cambiarse este por otro. El monstruo es desterrado. Entonces como es desterrado. Shangashi. Se activa su efecto para recuperarse. Desterrando otro monstruo del cementerio. Y el que desterramos es el ninja. El ninja se vuelve a invocar. Vale, ahora sí. Hace exit. Digo, sincro 8. Perdón. Y ya puede pasarse a sincro 10. Digo, perdón. Link hace el link ahora. Ahora, Mezuki revive al cráneo. Como invocó algo de manera especial. Saca otra carta. Hace el caballero pesadilla. Y una vez va a destruir el campo. Entierro. Recupera las cartas. Boom, boom. Mezuki puede volver a activarse. Ya que no es una vez por turno. Se revive. Destruye. Y nada más deja a este wey en campo. Se activa el efecto. Revive al 8. Se activa el efecto. Como fue invocado de manera especial. Va a desterrar. Pero lo sacrifica antes de. Entonces invoca otro. Libro de la luna. Para que no pueda hacer nada con él. Como no hay monstruo. Puede invocar a este wey de manera especial. Monje Tenji. Dishuda. Levanta un monstruo. Ayuda. Saca otro monstruo. Ahora si puede hacer Lenko 2. Shaman. Activa el efecto. Descarta una carta. Para revivir al Tenji 3. Recupera el monstruo. Recupera la ayuda. Ya fue invocado. Así que no puede hacer nada. Se activa el efecto. Pero se activa el efecto de este. Para poder proteger a su monstruo. De ser destruido. Y como se desterró este mismo. Pues ya se puede volver. Deberá invocar. Vale. Destruye 1400 daño. Se revive. Porque destruyó un zombie. Roba una carta. Tira otro Mezuki. Hace otro Link. Caballero Pesadilla. Se activa el efecto. Se quita el de 3000. Se activa el efecto del payasito. Se reinvoca. Hace Zonsaga. Ahora si. 10. Recupera carta. Para poder destruir. Mezuki vuelve a revivir. Y ya. GG. Ya su único monstruo en el campo. No podía defender de 4 ataques. Atem. Se lleva ese duelo. Vámonos a el segundo duelo. Estos ya son en leyenda. Vamos a ver. Tenía racha de 4. Sube de rango de nuevo. Si no me recuerdo es un Speedroid. Granos Samurai. Empieza con el Chang-Chi en el cementerio. Habilidad. Vamos a ver que carta tiró. Tiró nada más el payasito. Ya nada más le hace falta el ninja. Vale. La habilidad se pone la magia. Y tira el Red Ice. Revive a este. Tira. Destierra siempre también otro Chang-Chi. Se activa el efecto. Tira el cementerio. El ninja. Creo que fue. Si. Si fue el ninja. Si. Si fue el ninja. Vale. Tira el cementerio al ninja. Ahora si ya tiene todo. Revive bajándole el nivel al Chang-Chi. Hace Sinkro 6. Se activa el efecto. Tira el Mezuki. Se activa el efecto. Cambia de monstruo. Chang-Chi. Retira para poderse revivir. Y ese se revive por si solo. Sinkro Shokan. Sinkro 8. Mezuki. Revive al cráneo. Se activa el efecto. Roba otra carta. Y ahora se va por Link. Entierro. Recupera las cartas. Mezuki de nuevo. Recupera al Chang-Chi. Como se invocó una carta. Puede robar una carta extra. Y se va por la Yuki-Ona. Vale. Tiene triple carta en el campo. Triple monstruo. Empieza con su carta para buscar. Saca el trompillo. Trompillo busca la carta. Se invoca de manera especial. Velocirroid. Le permite invocar a otro. Perdón. Tradicionero. Le destruye a los dos. Le limpia campo. Pero aún no ha hecho invocación normal. Invoca el yoyo de manera normal. Se re-invoca ese. Activa efecto de este. Para poderse quitar una carta del campo. Se quita el yoyo de nuevo. Digo, al trompo. Libro de la luna. Se quitando al Taketomborg. Pero tiene lanza prohibida. Papu. Así Taketomborg. Sacrifica para sacar un cantante. Y ahora sí puede hacer. Tu Sinkro 7. Tuvo que gastar todo nada más para eso. De habilidad. Revive. Y se va por el ala cristalina. Y este puede negar. Se bustea. Le hace 3.000 de daño. Se revive el inmortal. Pero se lo niega. Ya que sabe que es el único efecto que va a activar en ese turno. Pero ahora sí. Se viene. Efecto. Efecto. Le reduce niveles. No lo está negando. Tiene que esperarse. Sol Saga. Activa efecto. Pero se lo niega ahora sí. Porque si no iba a ser destruido. Simplemente. Se destierra. Debido a. Para protegerlo. Y ahora sí. Hace el link con los 3 monstruos. Y ya no puede negar otro efecto. Se lo quita. Mezuki vuelve a revivir. Y ya. Esto es demasiado GG. Easy. Easy. Con tantas invocaciones. Tantos efectos para poderse deshacer del campo. Tantas disrupciones. Por eso es que es un. Muy buen deck. Por eso es que yo la pondría como tier 1. Vámonos al siguiente duelo. Contra un Kaitenju. Según yo es este. Galaxy Ice. Vamos a ver. Empieza el Kaito. Toda la galaxia se invoca. Pero le hace el Bailer. Se lo niega para que no pueda buscar. Adviento. Enseña un Galaxy. Para sacar el Valiente de la galaxia. Y también el Caballero de la galaxia. Tira el Galaxia del Cementerio. Lo va a revivir a todas maneras con el Caballero. Y ya puede hacer Exit. O un Link. Hace el Link Galáctico. Se activa el efecto. Recupera al Galaxy Ice a la mano. Se activa el efecto del Valiente. Enseña al Galaxy Ice. Se invoca. Y ahora sí. Puede hacer Exit 8. Dejando a un Felgar. Y una carta boca abajo. Un Brick en la mano. Vale. Cranio. Tira el Cementerio al Payasito. Habilidad. Tira el Cementerio. Tanto al Mezuki. Como a la Chang'Zi. Y también tira al Monstro. Al Red Ice. Revive Chang'Zi. Tira el Chang'Zi. Efecto. Se lo destrona. Para que no pueda activar el efecto. Pero lo reviva otra vez con Mezuki. Ahora sí tira otro Mezuki. Payasito se revive. Le hace el Libro de la Luna al Payasito. Ok. Tendrá que irse por su Link. Ni modo. No es la estrategia normal. Pero bueno. Por suerte tenía otro Mezuki. Se vuelve a revivir. Se cambia de Monstro. Chang'Zi. Retira para sacar otro Wey. No sacó al Ninja. Porque no se iba a poder invocar. Ya que no había espacio. Entonces. Se va directo al Link 3. Efecto. Se lo niega. Bueno. Más bien. Creo que él solito se negó. Para que no pueda ser seleccionable. ¿No? Sí. Le hace el entierro. Recupera cartas. Mezuki. Revive otra vez. Y se va por otro Link 3. Caballero Pesadilla. Activa el efecto. Se puede quitar al otro. Mezuki de nuevo. Revive otra vez al Red Ice. Se estrellan los dos. Le hace 2200. Oni. Revive otra vez al Red Ice. Y GG. No hay ningún problema por estrellarse. Puede volver a revivir. Muy bien jugada por parte de Atem. Vámonos a los siguientes duelos. Esta vez por parte de Sae y Tochi. Igual está usando a Bakura. Pero esta vez la versión malvada de Bakura. Vale. Y es contra otro zombie. Otros Red Ice. Vamos a ver. El cráneo. Tira a este. Habilidad. Déjenme ver qué tiró. Tiró a la Chang-Chi. Y nada más a la Chang-Chi. Qué raro. Vale. Zombie reencarnado. Revive a Chang-Chi. Chang-Chi activa efecto. Tira al payasito. Ahora sí. Ya tiene todo. Bueno. Le falta el ninja. Es cierto. Sincro. Tira al cementerio. Tira al otro que protege. Cambia. Chang-Chi se recupera. Se recupera ese. Mira. Para que vean otra estrategia también. No nada más con el ninja. Entonces hace exit. Y mira. Tiene un negador también. Vale. Muy bien. Muy buena jugada. Ahí está. Habilidad. Tira al cementerio. Tanto el Chang-Chi. Como el Mezuki. Tira al Red Ice. Revive a Chang-Chi. Tira al Chang-Chi. Belgar lo para. Para que no pueda tirar otra cosa. Invoca al Gran Samurai. Le baja el Chang-Chi. Pero. Ojito. Aquí creo que la cagó. Porque este güey. No nada más niega el efecto de esta. Sino que aparte. Se vuelve inmune a cartas. Así que. Valió para pura shit. Su libro de la luna. Vale. Entonces. Él revive a su monstruo. Para que pueda esterrar a un monstruo. Destierra al payasito. Pero tiene el entierro. Así que recupera a los monstruos. Ahora sí. Mezuki. Revive al payasito. Hace el sincro. Dragón inmortal. Tira otro monstruo al cementerio. Tira otro Mezuki. Activa efecto. Revive. Hace sincro. Ocho. Destierra. Destierra al Felgard. Hace al chupasangre. Revive a un monstruo de él. Como se revivió. Puede robar una carta. Y tiene otro entierro. Recupera a los dos Mezuki. Y no es una vez por turno. Así que. Vuelve a revivir. Hace link tres. Oni. Mezuki. Reviva aparte. Se cambia. La Shang-Chi. Vuelve a revivir. Negado. Negado. Ahora es a la Oni. Y hace el bombardero. Destrona. Le hace 1400. Se revive. Destruye los dos. Se revive este. Como se revive un monstruo. Justamente a una zona. A la que apunta a este wey. Destruye todo. Se revive ese wey. Se destruye todo otra vez. Boom. Vale. Digo. La razón por la que no se destruyeron los monstruos de él. Porque las que se caeran estos dos. Fue porque precisamente. Desterró al que protegía. Pero una vez que se revivió. Solo había un lugar donde podía revivirse. Que era otra vez en la zona donde apuntaba este wey. Entonces volvió a activar. Y destruye ahora si todo. Vale. Felgar. Se quita a esa cosa. Yuki Ona. Revive. Te puede quitar una carta. Se quita al dragón. Y ya. GGs. Hasta ahí llegó. Sai se lleva ese duelo. Siguiente duelito. Vamos a ver. Es una casa del cielo. Empieza con el Unizombie. Activa Fect. Tira al Cementerio. Tira otro al Cementerio. Tira a Chang'Zi. Habilidad. Tira también a Mezuki. Y el Cráneo. Uf. Papu. Tira al Red Ice. Y ahora sí. Reencarnado. Revive a Chang'Zi. Chang'Zi tira al Payasito. Hace el Link 2. Mezuki. Empieza a revivir. Chang'Zi. Roba una carta extra. Se cambia de monstruo. Se activa el Efecto de Chang'Zi. Se revive. Se activa el Payasito. Le baja de nivel. Saca otro 8. Saca el Felgrán. Y de una vez hace el Link 3. Yuki Onna. Y de una vez se va al Bombardero. Uf. Papu. Yuki Onna en el Cementerio. Recuerden. Puede revivir. Casa del Cielo. Atacar. Saca Raiye. Ya tiene dos cartas en el Cementerio. Destruye monstruos. Nada más puede destruir un monstruo. Y a partir de ahora ya puede hacer más cosas. Vale. Ataca nada más con 1500. Activa Efecto. Ataca 1500 otra vez. Y le activa el cañón antes de que pueda revivir. Le va a quitar a este. Vale. Le quita al Felgar. Nada más se lo destierra. Ojito. Aquí Segunio pudo haber agarrado al monstruo. Porque Segunio ya tenía tres cartas. ¿No? Sí. Ya tenía tres cartas. No sé por qué no la agarró. Ni idea. Pero bueno. Simplemente se lo desterró. Vale. Entonces hace entierro. Revive todo. Bueno. Regresa todo al Cementerio más bien. Y aparte se revive este. Recupera su carta para poder desterrar. Y aparte busca el Negador de Monstruos. Hacia el vacío se lo tira al Cementerio. Ni modo. Mezuki. Revive el Payasín. Activa Efecto de esta para quitarse el Payasín. No hay problema. Prisión de Hielo. Pero éjele. Yukiona de nuevo. Revive al que va a revivir. Entonces en el perro. Ah claro. Es que a todo es. ¿Cómo se llama? Zombie. Por eso es que lo podía revivir esta. Vale. Activa el Efecto de Felgar. Va a desterrar. Se sacrifica. Pero como estaba negado por Felgar. De todas maneras. GGs. No pudo hacer mucho ahí. Ya le habían pedido todo. Y no puede invocar otro Link. Debido a que su Link no invocaba hacia un lado. Donde pudiera caer otro Link. Entonces si. No podía responder con el efecto de la misma Ray. Hasta que se fuera el otro monstruo. Por eso es que encadenó los efectos del Felgar. Muy bien jugado por parte de Sai. Vámonos a el siguiente duelo. Esta vez son por parte de Mao Ziss. Que esta vez le va a mandar un gran saludo a su clan Black Rose. Saluditos al clan Black Rose. Vale. Vamos a ver. Se enfrenta a Life Twins. Easy Kill. Bueno. Es el combo clásico. Revive. Hace el otro. Revive. Roba una carta. Hace la carta de magia para poder sacar otra carta. Leyenda de los héroes. Más dos mil. Saca esa para que le quede el otro en el cementerio. Y saca el Unizombie. Pero le niega el efecto con el Veiler. Vale. Activa habilidad. Tira al Payasín. Junto con Changshin. Revive a Changshin. Dele Cuervo se lo destierra Upapo. Pero. Activa efecto de todas maneras. Se destierra otra para poderse revivir. Activa efecto. Destruye. Activa efecto. Mezuki. Le baja un nivel para poder invocar al Payasito. Dragón Inmortal. Sincro. Tira al Cráneo. Mezuki revive al Cráneo. Y hace Linco. Linco 2. Destruye el Back Row. Boom. Mezuki de nuevo. Revive al Unizombie. Unizombie activa efecto. Tira la carta al cementerio. Y el entierro recupera todo. Recupera doble Mezuki. Efecto. Cambia al Unizombie. Mezuki. Revive al Changshin. Mezuki. Revive al Payasito. Sincro Shokan. Pelgrán. Destierra. Este ya activa su efecto. Así que. Ya no puede hacer nada. Boom. Boom. Y ahí está. Saca otra Life Twins. Vale. Empieza a hacer todo el combo. Esta vez empieza con esta. Para poder destruir una carta. Proba una carta. Pero le niega el efecto. Dice. Nope. Y ya como está negado. Tampoco puede de que volver a invocar. Así hace ahorita la Link 2. La roja. No puede volver. Ah no mentira. Sí. Sí puede volver a invocar. Sí. Perdón. Pensé que negaba todo lo de ese. Ese mismo monstruo en nombre. Pero no. Como invoco a otra. Sí puede hacerlo. Vale. Revive a otro monstruo. Destruye al dragón. Hace el Fénix. Fénix se quita una carta. Boom. Se quita el monstruo de una vez. Y ahora le queda un solo monstruo. Pero este tira al cráneo. Carta de magia. Se recupera. Ninja. Quita una carta. Roba una carta. Descarta. El payasito se rebebía. Iba a poder hacer a el Sincro 10. Ya con el Sincro 10 se puede hacer del monstruo en el campo. Y 3500 a la cara. Mousis se llevaba ese duelo sí o sí. Siguiente duelo. ¿Es el mismo? Se me hace que le clique al mismo. Vamos a ver. No. Shiranuis. Vale. Claro. Es que es otra habilidad genérica. Luego Shiranuis tira a la escudera para sacar otra escudera. Qué raro. Sincro 6. Proba una carta. Descarta una. Escudera saca nivel 3. Sacrifica para poder re-invocar a los otros dos. Sincro 8. Hace link entonces. Link yukiona. Y habilidad. Recupera todo lo del extra deck. Y tira el de nivel 10. No. Nivel 10 y nivel 7. Habilidad. Tira al cementerio. No sé. ¿Por qué no me deja picarle? ¿Por qué no me deja picarle? No sé. No sé por qué no me deja ver el cementerio. Pero bueno. Y ahora sí. Qué raro. Vale. Revive a la Changsin. Libro de la Luna para que no haga ese efecto. Cráneo. Tira el cementerio al Mezuki. Mezuki revive al payasito. Pero le hace Icon Teiki. Se cambia el dragón. Destruye al dragón de una vez. Yuki Ona revive al Sonsaga. Recupera cartas para poder destruir al back row de una vez. Uy. Le dejó limpiecito, ¿eh? Sincro 6. Saga escudera. Roba una carta. Tres mil quinientos. Uy. Pero lo dejó con quinientos nada más. Nada más quinientos. Y ahora sí. Recupera todo. Mezuki. Changsin. Tira otra carta. Tira el ninja. Se baja el nivel. Pero no. De Cuervo. Se lo quita antes de. Y de todo momento se baja el nivel. Pero todavía tiene el dragón. No hay pedo. Se cambia. Se revive. Se revive. Sincro 8. Telgrant se deshace de una carta. Y esto no puede defender este wey. Porque es un destierro. Nice. Recupera carta de magia. Ataca directo. Ataca directo. No sé si con el wey que puso boca abajo no pueda ganar. Pero. Supongo yo que no. Si no lo hubiera puesto boca arriba. Va. Pero GG de todas maneras. Nada más tenía una sola carta en la mano. No puede hacer mucho. Vale. Los últimos dos duelos van a ser más como para ejemplos. Este es un muy buen poder de limpieza. Contra un yuvel. Vamos a ponerle más rápido. Nada más para que nos quitemos todo el vínculo eterno. Cambia. Cambia. Y luego saca creo que la fusión milagrosa. Me imagino. Contacto milagroso. Perdón. Recupera cartas. Se van. Y aparte tiene la fusión de neos. Los vuelve a tirar al cementerio. Tiene doble de estos. Vale. Invoca el cráneo. Changsing. Habilidad. Tira al payasito y al ninja. Carta de magia para revivir a Changsing. Changsing activa efecto. Tira a mezuki. Bájale el nivel. Hace sincro seis. Efecto tira a otro mezuki. Ya tiene dos. Cambia al Changsing. Se revive. Se revive el ninja. Hace sincro ocho. Se quita el primer monstruo. Nada puede protegerlo. Pero sí puede activar efecto ya que dejó el campo. Si esta carta boca arriba. Esto iría en batalla. O deja el campo por un efecto. Podemos invocar al wise. Entonces esto ya tiene otro monstruo. Vale. Hace Sol Saga. Activa efecto. Y hace el cáliz prohibido. De una vez. Destruye dos. Destruye los dos que no se pueden defender con la fusión de Neos. Porque si hubiera seleccionado a este güey. No lo hubiera podido destruir. Mezuki revive. Hace el link ahora. Hace a la vampira. Mezuki revive de nuevo. Probe una carta extra. Y se va por link 3. No te lo puedo destruir. Pero sí te lo puedo quitar del campo. Entierro prematuro. Recupera los dos Mezuki. Tiene doble revivir. Boom. Y parece que ya no tenía nada boca abajo. Así que GG. Esa buena limpieza de campo. Muy bien. Vamos al último duelo. Igual como dije. Es nada más de ejemplo. Y como verán. Mao está arriba. Entonces ya sabemos que va a perder. Pero también para que ustedes aprendan. El cómo. Contrarrestar este deck de zombies. Si tu deck. Puedes sacar fácilmente 8. Aprovechalo. Tienes que tener sí o sí un exit. Entonces primero invoca de manera especial. A la crónica. Digo a. De alternativo perdón. Invoca un blue eyes de manera normal. Crónicas de batalla. Busca. Busca la fusión. Y hace un exit con estos dos. Hace la prisión del cielo. El snap dragon. Siempre lo voy a decir snap dragon. Porque nunca puedo decirlo. Como se llama realmente. Pero bueno. Activa efecto. Entonces ya no se puede. Desterrar nada. Según yo. Por un turno. En completo. Y hasta el final del próximo turno. De tu adversario. Esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas. Además. Ningún jugador puede invocar monstruos. De modo especial. Desde los cementerios. Y como este deck se dedica a hacer invocaciones del cementerio. Tienen que esperarse un turno. Puede activar efecto. Pero se lo niega. Para que el próximo turno. Si pueda hacer algo. Para que el próximo turno. Mousis pueda hacer algo. Pero tiene otro de estos. Activa efecto. Destruye el mezuki. Se va por galácticos. Dig evoluciona. Para poderse de hacer de la carta boca abajo. Activa efecto. Se lo activa. Compulsory. Le quita el monstruo. Hace la fusión definitiva. Monstruo de 5000. Ella es GG. Muy bien jugado por parte del oponente. Conociendo lo que hace el deck. Sabes como contrarrestar. Este deck. Aunque le quites el Changxin. Que si se fijan. Es el clave. El Changxin es el que hace todo. Es el que primero revive. Aunque le quiten el Changxin. Ya vieron que muchos duelos lo intentaron. Y todavía tenían formas de jugar. Claro. Entonces sí. Está muy difícil. Poder pararle en seco. A este deck. Así que. En mi opinión. Es un deck muy muy poderoso. Es un deck a considerar como tier 1. En mi opinión. Claro. Pero seguramente. En la copa que hace. No lo veremos tanto. Porque se fijan. Es mucho combo. Y como la copa que hace. Quiere algo más rápido. Por más fuerte que sea. Yo creo que algunos. Preferirán otros decks. Por lo menos. Hasta llegar a rangos muy altos. Pero bueno. Esa es mi opinión. Díganme ustedes en los comentarios. Qué es lo que opinan. Acerca de este deck. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. También quería agradecer. A todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.